... Hubo dos episodios esta mañana, las embajadas fueron informadas y trabajamos en este momento con los artificieros para evitar que eventuales paquetes sean abiertos. Nuestro colaborador fue gravemente herido, pero su vida no corre peligro. Algunos medios hablaron de un grupo anarco-ecologista, del cual algunos de sus miembros están detenidos en Suiza. Este grupo lanzó hace poco una campaña de solidaridad a favor de estos presos en Internet y anunciaron acciones. Pero, repito, no atribuyo ninguna responsabilidad a nadie en este atentado. Gracias.